Rafael Méndez nació en el hermoso pueblo de Michoacán, Jiquilpán, México, al correr 1906. Su padre, Máximo Méndez, era maestro de violina y mandolina y trabajaba como músico en fiestas de alta suciedad. A la edad de 5 años, el único instrumento que podía alcanzar era un pequeño cornetín. Y fue así como su padre lo inició en la educación musical. Muy pronto comenzó su carrera al lado de la pequeña orquesta familiar, y aún siendo muy joven, salió del pueblo junto con su familia en la División del Norte como parte de la banda del Estado Mayor del general Pancho Villa. Y cuando el centauro dejó que su familia regresara al pueblo, pidió que el pequeño Rafael se quedara, pues gustaba de sus interpretaciones. En 1926, luego de pasar una temporada en la Ciudad de México, se trasladó a Estados Unidos con la intención de mejorar sus estudios. Lavó platos en un restaurante antes de lograr encontrar empleo como trompetista en la banda de Ruth Morgan, con la que debutó en el Teatro Fox de Detroit. Posteriormente, estudió bajo el auspicio del cornetista Herbert Clark. Con la orquesta de Morgan, recorrió Estados Unidos entre 1927 y 1937, y empezó a actuar para programas de televisión y radio como en el del famoso Bing Crosby. Por ese periodo, Méndez comenzó a hacer transcripciones para trompeta de piezas de música clásica originalmente escritas para violín y de gran dificultad interpretativa, como obras de Paganini, Brahms o Haydn. Interpretaba con deleite y maestría, pasodobles, música popular de mariachi, zonecitos, jazz y música clásica, en orquestas o como solista. Fue así que comenzó a diferenciarse del resto de los trompetistas. La fama de Méndez en Estados Unidos comenzó a correr como la pólvora, sobre todo por sus programas televisivos, además era un dandy, con una presencia imponente. Hablaba perfectamente el inglés y explicaba al público cómo funcionaba su instrumento. Al despuntar la década de los años 40, firmó contrato con la disquera DECA, con la que registró 154 álbumes y vendió millones de vinilos. Así como con los estudios Metro-Golden-Mayer en Los Ángeles, quizá la etapa más fructífera de fama, prestigio y éxito económico de su carrera. Entre 1940 y 1963 llegó a dar 280 conciertos al año, principalmente en los Estados Unidos, pero también en Europa, China, Japón y Argentina. Además, más allá de las grabaciones en discos, fue director de orquesta en programas de radio y televisión. También participó en películas de Disney, su música es reconocida y estuvo en los estudios más importantes de Hollywood. Hoy tengo el agrado de presentarles la traducción de uno de los trompetistas más reconocidos a lo largo de la historia. Con ustedes, Rafael Méndez. Y así comienza una nueva masterclass de clases de trompeta Zona Norte. Y en esta ocasión tenemos un programa súper completo, ¿no? Desde la traducción de este gran trompetista a nivel mundial e histórico, ¿no? Como Rafael Méndez. Además, vamos a estar conociendo a Yuka Sanz. Vamos a tener una entrevista exclusiva con uno de los organizadores del Festival Internacional Hermanos de la Trompeta, que se hace todos los años en la tierra natal de Rafael Méndez, Jiquilpán, Michoacán, en México. Y que tengo el agrado de anunciarles que voy a estar presente en este festival en el cual me han invitado. Así que es un verdadero honor ser parte de este gran festival que se va a estar realizando el día 26 al 31 de julio. Los espero todos ahí. Acá tienen toda la información para poder acceder. También tenemos novedades, nuevo auspiciante del canal. En esta ocasión les presento a GR Brass, que GR Brass es un espacio nuevo. Aquí les dejo un link de un video, de una entrevista también que le estuve haciendo a Germán. Si estás buscando tu próxima trompeta, no dejes de entrar en GR Brass en Facebook o si no, GR Brass.vientos en Instagram. Podés probar gran diversidad de instrumentos. La idea al momento de comprar tu próxima trompeta es poder comparar, no solamente comprar a ciegas por Mercado Libre que te llegue y no saber qué compraste, sino más bien tener esa experiencia cercana y este espacio nos está permitiendo de pronto poder tener la opción de buscar y de analizar y degustar cuál va a ser tu próximo instrumento, poder comparar entre varios modelos. Además van a tener otro tipo de productos, los productos All Brass, así como también mochila ya sea para trompeta o trombón. Así que ya sabés, si estás buscando algo de esto, no dejes de contactarte con Germán de GR Brass. Por último agradecerle como siempre a los patrocinadores de patreon.com barra cebamice, a Pedro Acevedo, Guillermo Ariel y Pablo Barreto. Y no dejen de meterse en la página de Patreon porque estoy lanzando una nueva serie de videos exclusivos para la gente que me está apoyando. Así que no se lo pierdan, que voy a llenar de contenido sobre herramientas, maneras de pensar, cómo conectarnos con nuestra propia expresividad aquí en la página exclusiva para la gente de Patreon. Entonces, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en esta traducción del gran maestro Rafael Méndez? Nos vamos a meter un poquito en la psiquis de él, en cómo pensaba. De hecho hay una anécdota en la cual, tocando para Pancho Villa, de pronto en un momento, yo no sé si esto es cierto, no, es una historia nomás, pero de pronto lo ponen en un paredón donde lo van a fusilar y Pancho Villa le dice o tocas bien o te fusilo, pibe, con 8 años, ¿no? 8, 10 años. Yo no sé si eso es cierto, si eso sucedió en serio, pero bueno, está esa historia por lo menos, ¿no? Y bueno, así salió tocando Rafael Méndez, así que si ustedes quieren mejorar, quizás a veces pensar que te están por fusilar, ¿no? Es un poco drástico, ¿no? Lo bueno es que arriba del escenario nadie nos va a pegar un tiro por errar una nota, pero a veces pensar en que tenemos esa, quizás esa adrenalina, ¿no? Para estar bien enfocados y cada día ser mejor, a veces puede llegar a ayudarnos a nivel mental, así que, nada, una idea, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos metiendo un poquito en cómo piensa, ¿no? Una persona que está a este nivel, cómo uno logra esta perfección? Y obviamente que, escuchándolo hablar, vamos a encontrar por qué él es de esa manera. Entonces, ¿qué les parece si nos metemos de Jen en esta traducción? Bueno, muy bien, entonces dice que no hay ningún tipo de atajos para aprender a tocar trompeta. Toma práctica y paciencia. Yo sé que es monótono, pero finalmente va a haber un momento en el cual podemos expresarnos con la música. Y esto nos brinda tal placer que todas esas horas invertidas, ¿no? De esfuerzo, me las he olvidado. Todo lo que tienes que hacer es practicar escalas. Escalas. Y más escalas. Muy bien. Lentamente y gradualmente, la sincronización entre los dedos y los dedos se convierten en nuestra segunda naturaleza. Cuando ya no necesites pensar en las mecánicas del instrumento, puedes comenzar a pensar en tocar cosas como The Bumblebee, una pieza muy conocida por todos los trompetistas. Vamos a escucharlo un poquitito nomás, después si quieren voy a dejar el link de este video por si quieren escuchar íntegramente cómo interpreta Rafael Méndez esta pieza. Hay un viejo dicho que dice la limpieza está cerca de los dioses. Pues en la trompeta, la limpieza está cerca de la claridad del tono. Tiene que permanecer limpio. Siempre. ¿No? Vean cómo él está siempre observando la claridad de cada nota que toca. ¿No? Bien. La trompeta es un instrumento de viento y necesitas bastante viento para tocarlo. Nada que fuerce ese viento. Nunca eso. Nunca necesitas más esfuerzo para producir el tono que usas al momento de tener una conversación ordinaria. Pero el control de la respiración es una de las cosas más importantes al momento de tocar la trompeta. Una manera de desarrollar el control de la respiración es nadando bajo el agua. Otra puede ser caminando. Y otra actualmente tocando en la trompeta. poniendo diferentes marcas y tratando de tocar lo que más pueda con una sola respiración. Luego repito desde el principio y trato de mejorar mi récord anterior. Cada vez incorporo un nuevo compás. Luego otro y otro y otro hasta que los vecinos se quejen. Por ejemplo en una sola respiración linea de la respiración y otra y otra y otra y otra que la respiración Bueno, bien, 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 bueno, este lo dejé enter obviamente para que lo escuchen Pero bueno, nada, acá tenemos una traducción de cómo piensa, de cómo trabaja, ¿no? En estas cuestiones, siempre en la claridad del tono, siempre estar limpio Creo que ahí hay gran valor en el foco, ¿no? En la perspectiva Por eso, bueno, también comenzamos escuchando un poco su historia Porque por algo esta persona ha llegado tan lejos, por algo ha pasado varias experiencias que lo han forjado, ¿no? Tan importante Y luego, bueno, hay montones de dichos, ¿no? Que tiene este gran maestro Rafael Méndez En el cual el disfrute, el poder desarrollarnos, ¿no? Siempre, fíjense cómo habla de la naturalidad, ¿no? También al momento de tocar una pieza como The Bumblebee En el cual, claro, si yo no logro una naturalidad, ¿cómo hago para tocar esa semejante pieza? Yo tengo que lograr que la trompeta sea una extremidad más de mi cuerpo No sea mi segunda voz, ni mi segunda manera de expresarme Bueno, muy bien, y vamos a ver, porque en la ciudad originaria de Rafael Méndez En Jiquilpán, Michoacán, se produce todos los años un festival Que es el Festival Internacional Hermanos de la Trompeta Y estamos acá con Yuka Sanz, que nos va a contar un poquito de qué se trata este festival Y qué es lo que sucede en esta tierra natal de Rafael Méndez todos los años ¿Qué tal, Yuka? ¿Cómo está todo por allá? Hola, todo bien, espero se encuentren muy bien por allá Bueno, muchas gracias Contale un poco a la audiencia, ¿no? De qué se trata el festival que hacen todos los años Cuáles son los invitados Contame primero de qué se trata Ok, es un festival en el cual se llevan a cabo clases individuales, masterclases, ensambles, conversatorios, conferencias Y un concurso internacional también se lleva a cabo Este año tenemos de invitados a Manuel Blanco, trompetista español Rubén Simeo, trompetista español también Alexis Morales, trompetista costarricense Alex Freund, trompetista alemán Jeff Smith, trompetista estadounidense Y Raúl Valdés, trompetista mexicano Tenemos a Daniel Crespo también Daniel Crespo de Argentina, un colega mío que tuve el gusto de conocerlo también Y de hacer algunas entrevistas Vamos a ver gran cantidad de trompetistas y todos prestigiosos, ¿no? Claro Contanos un poquito cómo nace las ganas de hacer en honor a Rafael Méndez este festival Claro, este festival se hizo con la intención de promover la cultura en el país Ya que creemos que hace falta mucho Queremos reforzarla con eventos de este tipo Nosotros no tenemos mucho apoyo gubernamental Toda esa base de corazón, ¿no? De que lo queremos hacer Nosotros dependemos totalmente de los alumnos que asistan Se hizo también, por supuesto, con la intención de seguir el legado de Rafael Méndez Es por eso que se hace en Iquilpan, Michoacán Contanos un poquito por qué hay un concurso, ¿no? Y vi que hay mucha gente inscrita, ¿no? De muy buen nivel, muy buena calidad ¿De qué se trata ese concurso? Ok, es un concurso en el cual la primera ronda se hizo en línea En el cual los concursantes tenían que grabar Haydn o Neruda El primero y el segundo movimiento Se llevó a cabo una selección para los semifinalistas Y bueno, decidimos que hay once De cinco países diferentes Claro, estamos felices porque hay muchísimo nivel ¿Siguen abiertas las inscripciones? Sí, estarán abiertas hasta junio Hasta el primero de junio Esto va a ser entonces el festival del 26 al 31 de julio Que se movió por el tema, ¿no? Que ya todos conocemos de la pandemia ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Para encontrar las redes, ¿no? Del festival Ok, hay cuatro maneras La primera es buscando la página en Facebook o en Instagram Que se encuentra como Festival Internacional Hermanos de la Trompeta La segunda es por acá conmigo Que me encuentran como Yuka Sans en todos lados Instagram, en Facebook Con mi hermano también, él es organizador Que él se llama Jesús Sans También lo pueden encontrar con él Y al final con la directora general que es mi madre Marta Alicia López Macías O en Facebook la encuentran como Marta López Son las cuatro maneras Una vez pidiendo la información Se les envía un formulario Para tener en cuenta de dónde son Cuántos años tienen, su nivel Y demás cosas, ¿no? El último paso es hacer el pago Que el festival en promedio Tiene un costo de 6.500 pesos mexicanos Pero en dólares serían 320 De 300, dependiendo de cómo esté el dólar ¿Verdad? Obviamente, bueno, la pregunta obligada ¿Qué pasaría de extenderse estas cuarentenas, no? Imagino que lo van a posponer nuevamente Así es Si nosotros, claro, contemplamos En dado caso que esto se extienda Seguramente se haría en diciembre Esa es nuestra otra fecha que tenemos ya Preparada por cualquier cosa Bueno, bien, o sea que el festival se hace sí o sí Eso no hay duda Se hace porque se hace, claro Se hace porque se hace Que eso es lo importante Así que, bueno Ya tienen la información Ya saben de qué se trata este festival Que se hace todos los años, ¿no? Sí Sí, sí, sí O sea que fijo ahí va a estar Si están cerca O se quieren acercar, ¿no? También está bueno Porque al ser varios días Pueden quizás acercarse a este pueblito Que imagino que sea muy pintoresco ¿No? Muy bonito Claro, ¿no? Y por aquí hay muchos lugares turísticos muy bonitos De que hay un pueblo muy cerca Que se llama Mazamitla Es pueblo mágico, es hermoso Me valía la pena Pues que conocieran un poquito también ¿Verdad? Recorrer un poco Y bueno, y les agradezco Porque bueno, ustedes me han invitado A dar una charla A ser parte de este festival Claro que sí, claro Así que los que quieren Escuchar un poco mis anécdotas O lo que trabajamos acá Desde el canal de YouTube Con estas traducciones Pueden ir al festival Y bueno, conocerme en persona Realmente súper agradecido Por esta propuesta En serio, me enaltece Me llena de orgullo Y estar rodeado de esta calidad de músicos Yo todavía me considero un estudiante Sigo indagando Sigo investigando Me siento chiquito, ¿no? Al lado de las grandes personalidades Y los grandes trompetistas que hay ahí Realmente les agradezco por algo Me han invitado Y espero que yo pueda dar de mí lo mejor Y estar a la altura de semejante invitación ¿No? Claro que sí Así que bueno Ya saben Saben dónde inscribirse Va a ser un momento de reunión Como todo festival Y estar rodeado de estos grandes músicos Y empaparse de información Que eso es lo principal Y bueno, la cultura Que es lo más importante Te agradezco nuevamente Por este momento Por la invitación Por este espacio Nos vamos a conocer en persona Esperemos que se dé todo bien Que se pueda realizar Que la gente se inscriba Nada, nos encontraremos próximamente Y tendremos más historias Más anécdotas Claro que sí Bueno, Yuka Muchísimas gracias por tu tiempo Y nos vemos en la próxima Listo Quizás hacemos otra interacción Para contar un poquito más De qué se trata este festival Claro que sí Con muchísimo gusto Te mando un fuerte abrazo Te saludo desde Argentina De Buenos Aires, Argentina Desde Mexiquilpan, Michoacán, México Les mando un gran saludo Muchas gracias Hasta luego Adiós Bueno, muy bien Y así finalizamos esta nueva Masterclass Como habrán visto Estamos en una nueva temporada del canal Realmente estoy súper agradecido Con el apoyo de todos ustedes Les agradezco realmente Por estar ahí presentes Por compartir estos videos Por ser parte Ya saben Pueden seguir apoyándome Desde mi página de Patreon En el cual van a tener estos videos exclusivos Sobre improvisación Si están interesados También pueden tomar clases conmigo De forma online A todas partes del mundo Gracias al nuevo patrocinador A Germán G. Rebrás Y además no se olviden Que se aproxima El nuevo Trompefest En el cual voy a ser también Uno de los oradores Junto a Charlie Vidal Matías Nieva Y el maestro Francisco Grillo Así que estén atentos Porque en cualquier momento Se abren las inscripciones Del gran Trompefest Online 2020 Así que sin más Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós 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 Adiós